La clave para controlar los malos olores en inodoros o excusados es la aplicación del neutralizador a la fuente que origina los olores, los excusados y los urinarios. Es aquí de donde emana y es aquí donde AeroWest actúa mejor. Nada es mejor que un buen aseo sanitario. No obstante, a pesar del mejor aseo sanitario, entre limpiezas es necesario aplicar un sistema para combatir los malos olores que la gente deja cuando usa los baños. Generalmente, los malos olores que salen de los excusados emitan debido a que la gente se olvida de desaguar o porque salpican los bordes de porcelana en partes por donde no pasa el agua. Los orines salpicados emanan olores ofensivos entre operaciones de limpieza. Por lo tanto, se deben neutralizar mejor con un producto contractivo que es dispensado dentro de la taza y el agua. Es aquí donde entra en juego el sistema de AeroWest. Solo el sistema AeroWest ataca directamente la fuente de los malos olores dentro de los urinarios y excusados. Este sistema ofrece ventajas enormes sobre los desodorantes que solo dispensan las fragancias o desinfectantes en el aire. AeroWest rinde al máximo en los baños más usados, como en hospitales, edificios comerciales, fábricas, servicios industriales, universidades, restaurantes, estadios, estaciones, barcos y cualquier otro lugar donde se reúna mucha gente y usen servicios sanitarios públicos. AeroWest no es ninguna excepción a la regla de que, para que un sistema sea eficaz, debe ser adecuadamente instalado, mantenido y cuidado. Sin embargo, antes de pasar a esto, tenemos que conocer el dispensador AeroWest y las partes que lo hacen tan eficaz. Conozca el dispensador AeroWest. El dispensador AeroWest, fuerte, flexible y fácil de limpiar, está fabricado de polipropileno duro. En contraste con cualquier otro dispensador, la unidad AeroWest es moldeada en una sola pieza y mediante un proceso rígidamente controlado. De esta forma, podemos asegurar la consistencia del producto, su simplicidad de diseño y fácil mantenimiento. Como puede ver, la cubierta del dispensador está permanentemente unida a la base mediante una bisagra triple que le permite cerrarse y ser puesto pegado a la pared. El depósito también es unido con una bisagra y sujeto firmemente en posición por dos pestillos y la presilla del tubo dispensador. Ese tubo está firmemente unido al interior de la unidad AeroWest mediante su seguro. Un extremo del tubo es perforado con un perforador cónico y acanalado para que quede exactamente sobre la boquilla de salida del dispensador y sea puesto firmemente en su sitio por los dos bordes que quedan bien ajustados dentro de los canales del tubo. El agujero en la parte posterior del dispensador permite que el depósito se forme en el proceso de moldeo. Este agujero se llena mediante una placa la cual es insertada antes de montar el dispensador en la pared. Aunque hay cinco agujeros que se pueden usar para montar el dispensador AeroWest a la pared solo cuatro son normalmente usados. ¿Cómo funciona el sistema AeroWest? El objetivo del sistema AeroWest es el de dispensar uniformemente el contractivo de los olores dentro del excusado y el urinario. Esto se logra mediante la acción de la mecha que lleva el contractivo del depósito delantero al trasero y luego hacia abajo por el tubo hasta el excusado. Un nivel determinado de líquido es asegurado en el depósito delantero por la botella y tapa especialmente moldeada usada para contener el contractivo AeroWest. Ahora que entendemos cómo funciona el sistema AeroWest debemos estar seguros de que sea instalado apropiadamente para que tenga la mejor apariencia posible y rinda con máxima eficacia. La instalación del AeroWest. Como puede ver, todos estos dispensadores han sido cuidadosamente instalados con uniformidad lo que les da una buena apariencia en el baño. Fíjese cómo todos los dispensadores sobre los urinarios están exactamente a la misma altura. También se hallan verticalmente exactos y todos los tubos están derechos y cuidadosamente encurvados en los extremos para que el contractivo de olores sea dispensado directamente dentro de la base del urinario. Esté preparado. En cada caja de dispensadores AeroWest hay 16 unidades. Las botellas dispensadoras vienen ya conectadas a las unidades. En la caja también hay 16 tubos y 16 paquetes con todo lo necesario para el montaje. Uno por cada dispensador. Por lo tanto, todo lo requerido para instalar el dispensador en la pared viene en la caja. Ahora, todas las herramientas y equipo apropiado son necesarios para no perder tiempo y poder hacer el trabajo con la mayor facilidad posible. El equipo ideal de instalación. Un cinturón de carpintero es usado para llevar todas las herramientas necesarias. Esto ahorra tiempo y energía al no tener que estarse agachando para sacar cosas de una caja de herramientas. Un perforador o taladro del tipo recargable con una cabeza de cruz número 8 permanentemente insertada. Otro taladro se usa para abrir agujeros en la pared de mampostería. Una cinta de acero para medir y precisar el sitio de instalación en la pared y superficies similares. Además, el instalador necesita un lápiz o pluma de punta fina para marcar la posición de los huecos en la pared. Un desentornillador Phillips por si es necesario. Un cortador de tubería PVC que es el mejor para cortar los tubos. Un martillo pequeño para insertar los sujetadores o anchors. Pinzas agudas y de cortar. Y un desentornillador de punta achatada podrían ser necesarios para quitar otros dispensadores de la pared. Por si hay problemas para montar los dispensadores exactamente verticales en drywalls o en paredes sin azulejos o losetas, entonces se debe traer un nivel. Finalmente, toda la ferretería necesaria ya está en el cinturón del instalador. Esto incluye sujetadores o anchors, tornillos, presillas y varas de acero inoxidable, lo cual completa todo lo necesario para instalar los dispensadores AeroWest. Instalación sobre los urinarios Los urinarios antiguos eran muy grandes y llegaban hasta el suelo. Estos urinarios están siendo ahora reemplazados por urinarios más pequeños que no llegan hasta el suelo y están siendo colocados cada vez más bajos para acomodar a niños y a gente de menor estatura. El mismo principio de instalación del AeroWest se aplica a urinarios grandes, altos o bajos. El objetivo del sistema AeroWest es que el líquido gotee directamente dentro de la base del urinario. El fluido AeroWest es generalmente dirigido para que caiga dentro de la base del urinario. Algunos usuarios prefieren que el líquido caiga sobre la pared del urinario para ver que está funcionando. La marca azul que deja desaparece cuando el urinario es desaguado. Note que en todas las instalaciones donde hay llaves para desaguar, el dispensador AeroWest y su tubo es colocado opuestamente a la llave. Esto es para evitar que los que usen el urinario interfieran con el funcionamiento del sistema. Fíjese que en todas las instalaciones las abrazaderas están firmemente sujetadas al final del tubo donde se aleja de la pared y pegadas al comienzo del tubo donde se une al dispensador. Esto es importante por apariencia y para limitar el riesgo de vandalismo. Siempre y cuando se observen las reglas básicas de instalación de AeroWest, siempre acabará con una instalación nítida y atractiva. Instalación sobre tazas de excusados Como puede ver, el principio de instalación sobre excusados es similar al de los urinarios. Recuerde que el dispensador AeroWest se abre de izquierda a derecha. Para poner el abridor sobre el lado izquierdo, el dispensador no debe ser montado muy cerca de una pared o división izquierda. De otra forma, no podrá abrirlo. De la misma manera y por la misma razón, no lo ponga muy cerca de la pared derecha. De otra forma, no podrá destapar completamente la unidad para darle servicio. Reglas de instalación AeroWest Siempre monte el dispensador AeroWest a la misma altura sobre las tazas, especialmente en los urinarios. Mantenga siempre vertical el tubo del dispensador. La instalación de la unidad debe permitir la continua dirección vertical del tubo, aunque se pueden tener secciones cortas horizontales. Sin embargo, nunca lo posicione de tal manera que haga que el fluido de líquido contractivo vaya hacia arriba, pues así no funcionará. Tenga siempre el extremo del tubo dispensador lo más cerca posible al centro de la parte posterior del urinario o del excusado. Monte siempre el dispensador y las abrazaderas con ajustadores y tornillos para asegurarse de una instalación permanente y a prueba de vandalismo. ¿Cómo instalar el dispensador AeroWest? Antes de decidir su posición, tome el dispensador con su tubo ya unido y pruébelo sobre la taza. De esta manera se asegura de no instalar el dispensador demasiado alto y de que el tubo llegue bien a la taza desde el dispensador. Sostenga abierto el dispensador y marque a través de los canales o agujeros en la parte posterior la posición de los agujeros en la pared para los ajustadores. En caso de que no se puedan perforar agujeros en las losetas de la pared, instale los dispensadores con tres tornillos poniendo dos de los ajustadores en el mismo lado del dispensador en el surco vertical entre losetas y uno de los otros ajustadores en el surco horizontal. Use una barrena para paredes de mampostería de 6 milímetros para hacer los agujeros. En drywalls se puede usar una barrena de 5 milímetros para que los sujetadores queden más apretados. Después de hacer los agujeros inserte los ajustadores y martilléalos metiéndolos firmemente. Monte el dispensador usando los tornillos de cabeza cruzada. Antes de ajustarlo, cerciorese de que el dispensador esté bien encuadrado sobre las líneas horizontal y vertical de la pared. Tres de los canales para tornillos en la parte posterior del dispensador le permitirán ajustar su posición un poco mejor. Ahora, ajuste los tornillos. Dos abrazaderas para los tubos vienen con cada dispensador. Se deben deslizar sobre el tubo con los agujeros de atornillar en el mismo lado del tubo. Es mejor tener una abrazadera sujeta en la parte del tubo próxima al dispensador y la otra en el punto donde el tubo se aleja de la pared y se incurva hacia la taza. Si el largo del tubo del dispensador a la taza no es suficiente, se puede prescindir de la abrazadera superior. Haga las perforaciones para las abrazaderas solo en el surco horizontal en paredes de losetas después de marcar el punto preciso con las abrazaderas en su lugar y teniendo el tubo en exacta posición vertical. Inserte los ajustadores en los agujeros y ajuste las abrazaderas a la pared usando los tornillos de cabeza de cruz o Phillips. Para formar la curva final del tubo hacia la taza, corte el largo requerido e inserte un largo de la vara de acero de 15 centímetros que viene con el equipo de instalación. Antes de doblar el tubo en el ángulo requerido, meta la varilla de manera que quede como un centímetro y un cuarto a medio entrar en el agujero. Si no hace esto, la varilla se saldrá por la punta del tubo cuando trate de doblar este. Para terminar la instalación, primero inserte el mechón que ya está correctamente colocado en su sujetador respectivo. inserte la botella del dispensador llena del contractivo de olores Arrow West diluido en 12 partes de agua. Siempre limpie después de terminar la instalación. Emplee una toalla de papel húmeda para recoger residuos y fragmentos y limpie bien todas las superficies que puedan haberse ensuciado durante la instalación. Ahora, la instalación está completa. ¿Cómo dar servicio al sistema? Antes de entrar en detalles sobre cómo dar servicio al dispensador, debemos aprender cómo funciona este. Como puede ver de este ejemplar, con el panel del lado expuesto, cuando una botella llena de Arrow West es insertada en el dispensador, el líquido contraactivador de olores fluirá hasta que llegue a la tapa, que es cuando crea un vacío en la botella y deja de fluir. Nada más sucede, al menos que haya forma de transferir el líquido del depósito delantero al trasero y luego hacia afuera por el tubo y dentro del excusado o del urinario. Esto se logra con un mechón sujeto en el lugar por un ajustador, el cual desempeña la función necesaria de transferir el líquido de un depósito a otro. El mechón consiste de cinco hilachas de algodón envueltas en tela sintética que constituyen el mejor conductor de líquido. Como puede ver, el extremo del mechón en el depósito trasero que alimenta a través del tubo es más bajo que el terminal del mechón que yace en el depósito delantero. La diferencia en altura es el factor clave en la capacidad de fluidez del contractivo de olores. El mechón dispensa el contractivo Aero West a razón de aproximadamente una gota cada dos minutos, una onza por día, como un litro cada cuatro semanas según como se ha ajustado el mechón, las condiciones del lugar y la corriente de aire en el baño. Los olores fecales y de orina se neutralizan mediante el contacto directo del fluido dentro de la taza y cuando el urinario es cruzado es desaguado. Una fragancia agradable y suave se esparce por el baño cuando el aire pasa por las rejillas de ventilación en el dispensador, así como por la evaporación de la superficie de las tazas y el efecto rociador producido cuando se desaguan. Colocación del mechón en su sujetador Es importante colocar bien el mechón en el sujetador respectivo. Por delante el mechón está inscrito front y top y cuando es puesto correctamente en el dispensador la palabra front debe encarar la cubierta del dispensador. Tenga cuidado de no apretar el mechón de otra manera éste no dispensará bien. El mechón puede quedar apretado al ser insertado incorrectamente en su sujetador o al ser el ajustador incorrectamente puesto en el dispensador Aero West. Muchos instaladores ponen de antemano los mechones en los sujetadores y los tienen en sus bolsillos antes de atender a un cliente. De esta forma ahorran un tiempo valioso en la ruta de servicio. ¿Cómo cambiar el contractivo de olores? Abra el dispensador Aero West con sólo presionar la cubierta hacia abajo y hacia la izquierda con una mano mientras que con la otra sostiene por abajo el dispensador forzando al mismo tiempo hacia arriba. Esto arquea la cubierta aflojándola de las primeras presillas y creando un espacio entre la cubierta del dispensador y la pared. Inserte la llave en el espacio para jalar la cubierta de la segunda presilla. Luego abra torciéndola. Fíjese en la cantidad de líquido que queda en la botella porque así sabe cuánto de él ha sido dispensado desde el último servicio. Este está justo bien. Saque la botella y en caso de que quede un poquito de líquido contractivo échelo dentro de la taza para aumentar el nivel de fragancia durante el servicio. Usted puede llegar con botellas prellenadas o puede diluir el contractivo en el establecimiento del cliente llenando la botella con agua fría hasta el punto indicado para agua. Si agregue el agua sobre el líquido que estaba ya en la botella se formará espuma y será difícil determinar la cantidad requerida de concentrado. Por lo tanto después de vaciar el líquido viejo llene completamente la botella de agua dejando que se derrame y salga la espuma. Luego vacíe el agua hasta el nivel apropiado. Agregue el concentrado de contractivo de olores hasta la línea indicadora. Después de sacar el sujetador del mechón y la botella dispensadora debe fijarse en la condición del depósito y el interior de la cubierta. Si necesita limpiarlos lo debe hacer antes de reemplazar el fluido concentrado. Asimismo antes de volver a poner la botella debe cambiar el mechón. Cierre la cubierta del Aero West y cerciórese de que la presilla quede bien enganchada empujando el lado izquierdo de la cubierta hacia la presilla. La fase final será limpiar bien el dispensador y cualquier derrame que haya quedado. ¿Cómo graduar la fluidez del dispensador? La posición del mechón se nota cuando la botella se saca para ser llenada. Si la botella y el depósito delantero están vacíos significa que el líquido está pasando muy rápidamente. Un depósito vacío iguala un fluido muy rápido. Si este es el caso se tiene que hacer un ajuste al dar servicio al dispensador antes de poner un nuevo mechón. Levantando la cola del mechón en el sujetador de éste como es demostrado se reduce la diferencia entre las alturas de los dos depósitos haciendo que el líquido fluya con más lentitud. También se puede lograr eso aumentando la altura del bucle del mechón y reduciendo la cantidad de mechón que queda en el depósito delantero. Cuando se da servicio al dispensador si la botella está parcialmente llena significa que la unidad está dispensando el líquido muy lentamente. Un depósito delantero parcialmente lleno es igual a un fluido muy lento. De ser este el caso hay varias revisiones que hacer antes de ajustar el mechón. Revise el tubo del dispensador cerciorándose de que no hay obstrucciones. Una jeringuilla para oídos es muy útil para hacer esto y para limpiar el dispensador regularmente. Si el tubo está bloqueado golpéelo suavemente con un desarmador en caso de que haya un bloqueo de aire. Si esto no desatora el tubo fíjese que no esté tupido el agujero del depósito trasero. Se asegura de esto pasando la varilla de acero inoxidable por el agujero para limpiarlo. Si el tubo sigue atorado corte como un centímetro y un cuarto de este del extremo de salida. Quite la varilla de acero y pase agua por el tubo usando la jeringa ya que el atoro podría ser causado por suciedad en el extremo del tubo que ha quedado atrapada alrededor de la varilla. Si ninguna de estas medidas da resultados el tubo debe ser cambiado. Habiendo revisado el tubo y habiéndolo encontrado limpio entonces el mechón debe ser la causa de la lentitud de fluidez del sistema. Como puede ver este mechón fue puesto incorrectamente. El mechón siempre se oscurece si es apretado pellizcado u obstruido como ve en este ejemplo. Obviamente si el sistema está bloqueado o el mechón está oscurecido estrujado o jalado demasiado lejos del sujetador corrigiendo esos problemas debiera restaurar el flujo a su normalidad. Si no existen ninguno de estos problemas entonces el nuevo mechón debe ser puesto en diferente posición a la del mechón viejo. Deje que tres cuartos de centímetro de mechón se vea en la base del sujetador en el depósito posterior y deje un bucle pequeño arriba del sujetador del mechón. Esto le dará más largo al mechón que yace chato en el depósito delantero. Tenga cuidado de no jalar el mechón demasiado como para que quede apretado sobre el sujetador. Recuerde siempre que el mechón no debe quedar constricto ya que esto interferirá con la función de dispensar el líquido. Otra forma de mantenimiento del Aero West Una manera en la que funciona el Aero West es dejando pasar la corriente de aire a través del dispensador lo cual distribuye el contractivo de olores por todo el baño. La misma corriente de aire se lleva el polvo que se deposita dentro del dispensador junto con otra materia sólida de líquido lo cual puede atorar el mechón. Por lo tanto es esencial que el Aero West sea limpiado por lo menos cada dos visitas de servicio. También el tubo y todo el sistema debe ser enjuagado dos veces al año con una solución del 50% de Clorox u otro blanqueador similar. con esto se prevendrá cualquier acumulación que pueda después interferir con el sistema. Cambiar el mechón en cada servicio Para evitar que el mechón se atore y asegurar que el líquido fluya consistentemente cambie el mechón durante cada visita mensual de servicio. Como puede apreciar el servicio de instalación y el mantenimiento de los dispensadores Aero West no son tareas complicadas. El sistema dará resultados siempre y cuando usted siga las instrucciones sencillas contenidas en esta cinta y en el manual de instrucción. Diseñados para dar un largo y eficaz servicio el dispensador Aero West y el sistema harán el mejor trabajo de neutralizar los malos olores en sus baños y su rendimiento sobrepasará al de cualquier otro sistema de este tipo que hay en el mercado. que hay en el mercado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.